Muy buenas tardes amiguitos y amiguitas Les doy la bienvenida a un nuevo videito del canal de Mari Campo y Plantas De aquí de Ecuador Y hoy día les voy a invitar a que me acompañen A realizar un pequeño trasplante en las macetas que pinté En las macetas del reto Esta no es Solamente está pintada así Aquí le hicimos Una decapitación A mi Echeveria Liblas Carles Algo así es Hace 12 días yo le puse Cortando Y pues ya enraizó así que vamos a plantarla Aquí le puse a enraizar Ni siquiera yo le puse Estaba aquí Y mi nene ha venido y la ha puesto aquí con tierrita Así que ahí yo la dejé aquí Y pues ya enraizó Ahora sí Ya está bien Bueno ahorita sí vamos a empezar A utilizar estas hermosas Aquí está la gallinita Las hermosas macetas Que estábamos pintando para el reto Ahorita tengo mi sustrato súper súper hiper seco Aquí voy a ponerle A este precioso que me trajo mi amiguita Mercy Era de ponerle con todo y Y sustrato por lo tanto que Voy a retirar un poco de sustrato Como les dije Les quedé debiendo El trasplante Y ahorita Que dispongo un poco de tiempo Voy a realizar el trasplante Está un poquito media chumada Ya amiguitos Miren Blanca la plantita Y blanca la maceta La gallinita media simpática Aquí en esta macetita Vamos a Ponerle a este precioso Miren los colores que toma Es un cedo Ya está No, 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 no Ya cambié de idea En esta no le vamos a poner este Vamos a ponerle un poquito más de tierra Ya ahí Vamos a ponerle a esta preciosa Elegance gigante Yo le digo Elegance No sé cuál es Su ID Pero me vendieron como Elegance gigante Dizque Es gigante Es hermosa Es hermosa Esta estaba cayendo Así para abajo Entonces le corté Y le traje Aquí en esta macetita Miren como le hice Vamos a ponerle a esta hermosa plantita Que me trajo mi amiguita Mercy Qué lindo Qué lindo Me dio un gusto Y un placer Verlos Ver a la familia Tan linda Tan linda Que llegaron acá A mi A mi humilde hogar Aquí tiene unas hojitas Pero no sé de qué es No quiere caer Porque están enraizadas Luego les pongo nuevamente No sé de qué son No quieren salir Ya Miren Es variegada Hermosa Ya les he de poner el nombre Porque no me acuerdo El nombre Que me dijo La amiguita Ya hice ya los 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 cositos que hago De lo que me sobran Por ejemplo Me sobran estas partecitas De aquí De lo demás De la botella Porque yo hago De la Power Tiene tanta raicita Y la quiero poner aquí Creo que no va a dar No quiero tampoco Apretarla mucho Ya Aquí la vamos a poner Aquí tenía sembrado Una Como es que se llama Tuve sembrado una Cubip Frost Pero una amiguita me dijo Pero una amiguita me dijo Me obsequiaron esta semana Ya les comparto Ya les comparto No quedo centrada No quedo centrada No quedo en el centro Es porque esta dobladita Pongámosle por acá A ver Aquí Alguien parece que me invitó A un reto De Realizar unos Ositos En macetas Recicladas Créanme Que no me acuerdo Quien fue que me invitó Porque siempre estoy pasando Los Los videos Donde me invitan Al Whatsapp De mi hijo Y créanme Que me he olvidado De pasarle Así que no me acuerdo Quien fue que me hizo La invitación Entonces estaba realizando Pero no lo encuentro No lo encuentro Quien fue que me invitó A hacer A realizar El reto De los ositos En macetas Aquí le vamos a poner Esta hermosa Ya me olvidé ahorita Yo le compré Como azulita Ah ya Pero Esta plantita Es la secunda Y me encanta Porque se hace Colonias hermosas Así que La amiguita Que me invitó Que me ponga En los comentarios Yo fui Pero Estoy Realizando Las Las Macetitas Recicladas Pintadas Ositos Como nosotros Seguimos A muchas Muchas amiguitas Y amiguitos Entonces yo No me acuerdo Miren Quedó Hermosa Aquí en esta Macetita Era de Volver a Ponerle Estas Plantitas Que No sé De qué Son Pero Estaban Pegaditas Yo Veía El Video De la Amiguita Fabi Mientras Realizaba El Video Tronaba Que Ya Llovía No sé Si Llovería No Le he Preguntado Mientras Aquí Solo Cae Como Les Digo Solo Cae Unas Chispitas Pequeñitas De Lluvia Ya Amiguitos Les Puse Por Acá Este Lado En Esta Semana Aquí En El Ecuador Se Celebra La Semana Mayor La Semana Santa Estamos Celebrando Miren Esta Maceta Que Estaba Realizando Se Hace La Fanezca Con Los Doce Granos Aquí Le Vamos A Poner No Está Muy Pequeño La Maceta Está Muy Pequeña Como Para Ponerle Aquí Le Vamos A Poner Unas Cubitan Unas Dusty Rose Le Saque Estos Hijitos Son Dos Niños Miren Y Como Les Decía En La Semana Santa Aparte De Hacer La Fanezca Se Llam Con Los Doce Granos Hacemos El Arroz De Leche Y También Se Hace Bolitas De Para Poner En La Fanezca En La Sopa Se Hace Bolitas Unas Bolitas Pequeñas De Harina Aquí Tengo Otros Ositos Miren Este Arreglito O Tacita De Té Que Hicimos En Diciembre Le Vamos A Retirar Esta Nena Gila Miren Como Está De Grande Y Les Está Aplastando Las Otras Plantitas Entonces Ahorita Vamos A Retirarle La Plantita Para Ponerle Sola Porque Esta Plantita Es Grande Crecio Muy Rápido Entonces Por Aquí Vamos A Realizarle Un Despegue De La Chica Espero No Se Me Dañe Tampoco Se Dañen Las Demás Ay Que Linda Que Salió Miren Aquí Vamos A Echarle Un Poquito Más De Sustrato Oye Se Me Fue Demás Ya Ahí Las Muchachas De Estas Que Están Aquí Se Van A Enderezar Miren Se Van A Enderezar Y Van A Crecer Bien Igual Tengo Aquí La Gractoveria Opalina Primero Vamos A Lo Primero Ya Me Estoy Saltando Una Vez Parece Que Fue Hace Dos Años Que Les Subí La Tradición Que Hacen Que Celebran Aquí En El Pueblo De La Semana Santa Que Hacen Las Andas Y Hacen Como Diría Una Procesión O Desfile De Andas En La Noche Miren Amiguitos No Les Parece Hermosa Ahora De Aquí Vamos A Sacarle La Hermosa Opalina Esta Es La Opalina Que Le Está Aplastando A La Cali Argentea A La Crásula A La Garrita De Oso Y Al Gractopetalum Aquí Entonces Esta Señorita Tiene Que Salir De Aquí De Todo Tenía Aquí Pero Ya No Hay Nada Para Retirar Aquí Tengo Un Cuchillo Viejito Miren Aquí Esto Ya No Se Movió Ninguna Plantita Más Solo Vamos A Ponerle Un Poquito Más De Sustrato Y Ya Miren Me Da Ganas De Ponerle Aquí A Esta Hermosa Que Se Me Cayó Es Una Pulidonis Miren Ya Entonces A Ella Vamos A Ponerle En Esta Macetita Que Estaba Haciendo La Rosa Tuve La Idea De Hacer Una Orquidia Pero Como Yo No Se Dibujar No Me Salió Tan Bien Y Ya La Opalina Casi La Pierdo Le Dio Creo Que Fue Cochinilla Que Le Dio Un Como Haciendo El Agua Con Deja Porque ya no querían morir las cochinillas de ninguna manera Pero créanme que el agua con deja En atomizador Les ha hecho muy bien Miren como está amiguitos Ya Ahora a ver aquí está esta Quiero para esta hermosa pero Está del mismo tamaño Está del mismo tamaño la maceta En esta maceta reciclada vamos a ponerle La hermosa Echeveria Fabiola El nombre está aquí Primerito el nombre Porque ya está como que apretada Miren las raíces Ella florece a cada rato Y ya le está creciendo hijitos Miren estos hijitos Aquí están unos de hermosito Un hermosito está ahí No le veo la verdad No le veo más Así que así es amiguitos Estamos celebrando la semana Mayor hoy por ejemplo Hoy día martes Salen Desfilando O sea en la procesión Salen doce Andas El jueves Salen cuatro andas En la noche El viernes Salen ocho andas Mi papacito sabía ser esclavo De una de las andas Miren El sustrato muy blanco Casi no se divisa Miren La maceta también blanca Aquí tengo esta macetita Miren Que me dio haciendo mi bebé No sé qué haría Pero bueno Yo solo le acepto Y ya Aquí vamos a ponerle El sedum Ya A estas preciosas Vamos a dejarles Para realizar unas macetas Y ponerles en unas macetitas Como todavía están pequeñitas Miren qué hermosas que son Como todavía están pequeñitas Entonces Pero ya están sacando hijitos Les comento Esta no saca todavía Esta ya tiene dos niños Vean Vamos a realizar otras macetitas Así mismo recicladas Y pintaditas Para ponerlas ahí Para que no se Ni que estén muy grandes Ni muy pequeñas Ni muy pequeñas las macetas Bueno amiguitos Vamos a Unir las plantas Amiguitos Amiguitas Así es como quedaron Nuestras plantitas Miren con el trasplante Cuántas hemos trasplantado Amiguitos Amiguitos Yo disfruto de ser trasplantes Así es como quedaron Amiguitos Bueno Y ahorita Voy a Compartir con ustedes Los regalitos Que me hicieron En esta semana Amiguitos Amiguitos Y yo quería Compartir con ustedes Esta macetita Hermosa Me regaló La señora Rosita Ella realiza Estas macetitas Hermosas Solo me falta Hacerle El hoyito De grenaje Miren como es Así que Ya tengo Maceta Para plantar Una plantita Gracias Señora Rosita Yo solo Le tengo Como señora Rosita De las De la Eso le Tengo Pero No sé Todavía El apellido Es mi Amiguita La que les Digo Que me Compró Las plantitas Así que Me fui Estaba Realizando La entrega El día Jueves Pasado Ahora Aquí Tenemos Estas Hermosuras Este Es un Cactus De Pascua Me Obsequió Mi Amiguita Esperancita Yo siempre Les he Hablado De una Amiguita Esperancita Miren Es hermoso Es el Color Rojo Lo que Pasa Es que Yo tengo El Cactus De Pascua Color Rojo Pero Este Sus Hojas Son Más Grandes Y Su Flor Igual Es Más Grande Aquí Tengo Un Trébol Pero Se Me Parece Que No Le Gusta Aquí Porque Yo Ya Le Tuve Un Un Trébol De Estos Y Ya Se Me Está Secando Se Me Secó El Mío También Y Se Me Está Secando Miren Es Bien Bonito Este Trébol Si Les Mostré Yo Una Clase De Trébol Así Pero Les Comento Que Fue Este Y Yo Le Regale Unas Patitas A La Amiguita Y A Ella Si Le Crecieron Y A Mi No Ahora Mi Amiguita Me 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 Regaló Estos Esquejitos Pero Parece Que No Se Me Van A Dar Porque Ya Están Desmayados No Es Que Les Falte Agua Si Están Húmedos Y En La Noche Le Encontré Un Gusano Comiéndose Aquí La Plantita Y Miren Cómo Están Las Hojitas Vean Todas Rotas Así Que Gracias Señora Esperancita Gracias Señora Rosita Yo Les Agradezco Un Montón Miren Esta Calicia Repens Ahora Me Regaló Esta Planta Grandota Hace Rato Me Regaló Una Unos Esquejitos Que Están Por Ahí Entre Que Si Que No Pero Ahora Ya Me Regaló Esta Grandota Y No Sé De Qué Es Esta Plantita Así Que Yo Le Dejo Ahí No Sé De Qué Será Miren Este Hermoso Cotiledón No Me Acuerdo En Si Qué Nombre Es El Cotiledón Parecía Que Yo Ya Le Puse El Nombre Pero No Sé Se Me Extraviado Está Va A Florecer Está Con Su Varita Floral Me Regaló La Señora Esperancita Yo Tengo Tengo Uno Abajo Que Tiene Tres Manitas Está Así Mismo Casi Del Mismo Tamaño Y Les Comento Que Este Se Da Muy Bien Por Hojita Se Da Muy Bien Porque A Mi Me Regalaron Dos Hojas Y De Las Dos Hojas Hice Dos Plantitas Ahora Este Hermoso Lo Tengo En La Mente Pero Podrán Creer Que Se Me Olvido Este Sedum Yo No Lo Tenía Y Ahora Ya Lo Tengo Gracias A Mi Amiguita Esperancita Vean Así Que Con Esto Yo Me Despido Amiguitos Deseándoles Una Hermosa Semana Santa Hasta Luego Amiguitos Les Envio Muchos Abrazos Muchos Abrazos Y Grandes Bendiciones Amiguitos Amiguitos Blindes Amiguitos A Amiguitos universo کco unfolded You Gracias.